Oye Morena Te voy a decir una cosa Una cosita yo sé que te va a gustar Una cosita yo sé que te va a gustar Y esta noche cuando vayas bien hermosa En la cumbia más yo te la voy a contar Solo te pido que no te pongas rabiosa Que es una cosita chiquitica y nada más Solo te pido que no te pongas rabiosa Que es una cosita chiquitica y nada más Wey, wey, ja Échate pa'ca Wey, wey, ja Yo quiero besar Wey, wey, ja Tu boquita pinta Oye Morenita No seas tan malita Yo tan solo quiero un poquito de tu amor Mira como sufro Dame lo que quiero Oye el sentimiento que te implora mi tambor Wey, wey, ja Échate pa'ca Wey, wey, ja Yo quiero acarichar Wey, wey, ja Yo quiero yo besar Wey, wey, ja Tu boquita pinta Uy, 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 ja Umbia, umbia Tampu Llegó el momento de decirte lo que quiero Llegó el momento de decirte lo que quiero Quiero que responda con mucha sinceridad Quiero que responda con mucha sinceridad Tus lindos ojos que parecen dos luceros Quiero ser el dueño y lo quiero pa' mi nomás Solo te digo que soy un hombre sincero Que ha llegado al mundo a darte felicidad Solo te digo que soy un hombre sincero Que ha llegado al mundo a darte felicidad Wey, wey, ja Échate pa'ca Wey, wey, ja Te quiero acariciar Wey, wey, ja Yo quiero besar Wey, wey, ja Tu boquita pinta Wey, wey, ja Échate pa'ca Wey, wey, ja Te quiero acariciar Wey, wey, ja Yo quiero besar Wey, wey, ja Tu boquita pinta Wey, wey, ja Échate pa'ca Wey, wey, ja Gracias por ver el video.